Es la que yo tengo ahorita, la pueden ver es bastante grande para ser un small, pero si ya está muy usada, ya tengo dos años con ella, casi tres años. Amigos, pensé que podía hacer este video sin abanico, pero no puedo, me estoy asando. Estamos casi a 40 grados en Monterrey, me voy a morir. Pero bueno, editar video directamente desde vuestro teléfono móvil o tablet, sin necesidad de exportar los archivos en ordenador, meterte en interfaces, en programas complejos, de manera muy sencilla, con estas aplicaciones vas a poder editar y unos resultados muy, muy buenos. El día de hoy les traemos la completa review de esta tablet de 8 pulgadas, esta es la Lenovo Yoga Tab 3 y bueno, pues ya bastantes personas me están pidiendo la review de este dispositivo en Twitter, en Facebook y por ahí también en los comentarios de los videos de YouTube. Y bueno, pues Yoga, que tiene un peso de 665 gramos, un alto de 3.5 a 9.5 milímetros, un ancho de 253 milímetros y una profundidad de 185 milímetros. Aquí tenemos la caja, vamos a destaparla para ver qué es lo que tenemos dentro. Vamos a abrirla aquí con un poco de cuidado, para ver qué es lo que contiene este producto. Y bien, aquí en primer plano tenemos la tablet, debidamente empacada. De una tablet color negro, solo Wi-Fi, con un display de 10.1 pulgadas a 1280 x 800, tipo IPS, 1 GB de RAM, 16 GB de disco. En esta ocasión les vamos a mostrar la tablet, la Zafir LT, Proton Zafir LT, cuenta con lo que es el sistema de Android y una pantalla en alta definición. Vamos a dar vuelta la caja y vamos a usar un poco más de las características del sistema Android 23 y Android 6. Tenemos un proceso de cuatro núcleos RK 3196 a 1.0. Para enseñar esta funda que acabo de comprar para la tablet, es para la funda con teclado. Como pueden ver aquí están los botones, pero bueno, no, vamos a ver un poquito. Vamos a desconectar la tablet de la funda. Vamos a ponerla en este lado. Y vamos a cerrarlo. Como podemos ver, el material de la tablet es... S4, que es, pues, obviamente, el modelo que lo sucede. Bien, teniendo en cuenta eso, que la tablet S4 ya lleva un tiempo en el mercado, y ya habrán 20.000 reviews por ahí de compañeros de otras webs y de otros canales, lo que voy a hacer es comparar la Galaxy Tab S4, que es esta blanquita de aquí, con la Galaxy Tab S3, que es la tablet que utilizo yo normalmente, y así poder establecer las diferencias y qué ha cambiado en la Tab S4 con respecto al modelo anterior. Ahora sí que os diré para qué veis. Las características me engancharon desde el primer momento. Ahora la tengo en mi poder y habrá que ver si han merecido la pena. OlduCube era la última marca de la que esperaba que me sorprendiera en el mundo tablet. En esa pelea que mantienen Chuwi y Teclas, ha llegado por sorpresa a OlduCube, y es posible que se haya llevado de mano el top de las 10 pulgadas. Esta OlduCube X formaba parte de un proyecto IndieGoGo que ha sufrido continuos retrasos, como suele ser normal en esta plataforma. Pero hace un par de semanas empezaron a enviar unidades, y aquí tengo la mía. Se trata de un equipo de 10,5 pulgadas con la T. Es una de sus características estrella. Una pantalla Super AMOLED, con la Galaxy View. Con un 18-inch screen, este dwarfs even reasonably sized tablets como el iPad Air 2. Es más como un monitor de portable que un tablet. El tamaño es muy significativo cuando llegas a la box. Además de un poco más básico, es todo lo mismo. Enseñe, no hay mucho a lo que es. Se encontrará la Quick Start Guide y la Laptop Style. La primera de ellas, utilizando la misma interfaz web que utilizamos desde el ordenador, es decir, utilizando el navegador para utilizar WhatsApp, siempre dependiendo de la conexión con nuestro smartphone. Y la segunda forma, la forma nativa, es decir, instalando un WhatsApp directamente en la tablet. La primera forma que tenemos de utilizar WhatsApp en tabletas Android es mediante la interfaz web, al igual que lo hacemos desde los ordenadores, ya que aquí tenemos un navegador, al igual que tendríamos Chrome en el escritorio. Entramos al navegador, haremos una nueva pestaña y escribimos web.whatsapp.